Se encuentra en temporada la obra de teatro S.O.S. Patas al rescate, misma que habla sobre la historia de una pretenciosa garza azul y una despistada lagartija esperando entusiasmadas la llegada de su amigo Paco, quien llega malherido intentando ser salvado por el Dr. Lechuza, teniendo un bonito mensaje la puesta en escena relacionado al medio ambiente a través del canto, la danza y el teatro. En dicha puesta participan Alana Lamadrid, Gonzalo Talavera, Andrea Fernández, Katia de los Eros y César Golac y va hasta el 14 de julio a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Pug. ¿De qué trata S.O.S. Patas al rescate? Gonzalo Talavera, productor y actor de la puesta en escena, esto nos comentó. S.O.S. Patas al rescate es una creación colectiva de la Casa de Tespiz y nosotros tomamos como punto central el tema de la contaminación del planeta y para no quedarnos solo en el problema, una posible solución que es el reciclaje. Y el reciclaje que es una tarea de todos nosotros, que es una acción que nosotros podemos poner en práctica porque estamos siempre hablando del cambio climático, la contaminación, la exterminación del planeta, los bosques, la contaminación del mar, etc. Pero las soluciones pensamos que son mágicas, las soluciones están en nuestras manos. Y ese es un poco el contexto en el cual nosotros como colectivo teatral decidimos crear esta obra desde el punto de vista de los animales que son los seres más vulnerables porque no tienen cómo protegerse de esa situación y que todo el cambio climático, la tala de árboles, la contaminación de los ríos y de las aguas, la exageración de producción de elementos que contaminan el planeta, los afecta directamente a ellos y por consecuencia también a nosotros, ¿no? Creo que sí, así es. Tengo dos personajes. Soy Paco, un playero blanco, que es este personaje que se vuelve el gatillo de la historia, que es el personaje que llega afectado por los productos de la contaminación del mar, es un ave migratoria. Y luego soy el perro peruano, que es un perro guardián, que es muy leal, es un perro muy hermoso, es un perro cachorro todavía, que tiene una particularidad para hablar, producto de... Es un perro que vivió en la ciudad, que se perdió porque la contaminación hizo que pierda el olfato, los animales se guían del olfato, entonces al tener mal olfato también tiene una forma peculiar de hablar, que lo hace muy simpático, muy entrañable. La beguísima Alana Lamadrid describe las características de su personaje y explica cuál es el mensaje en sí que quieren transmitir. Yo soy una garza, ella es muy romántica, un poquito vanidosa, un poquito, pero es una niña muy tierna igual, que está preocupada por su amigo Paquito, que viene todo contaminado del océano, porque viene todo envuelto de plástico, de cañas, de chapas, y ella quiere ayudarlo a él y ayudar a todo el planeta a que no haya más aves que se vean contaminadas por esto que los humanos están haciendo, que es contaminar los mares y la tierra. Me gusta, me gusta que es diferente totalmente a mí, que es bien inocente, bien Disney, y yo, claro, sí, y así, ¿no?, que el vestidito se la arruga, es muy graciosa y tierna. Me gusta que haya canciones en la obra, me gusta poder cantar en escena. Con este personaje, a través de este personaje, cuenta una historia muy personal de ella, muy fuerte, a través de una canción, y me gusta actuar también para niños, porque es algo totalmente diferente, ¿no?, otra energía, este, los niños son muy tiernos, se dan mucho cariño, se emocionan mucho, eso es muy bonito. Sí, la obra invita a reciclar, ¿no?, a que todos somos parte de este cambio para poder salvar al planeta y que no se siga contaminando más. César Golak explica cómo fue la producción de la puesta en escena. La obra tiene todos los elementos que necesita para contarse, entonces, está, tiene video, tiene ganas, tiene música, tiene canto, ¿no?, nosotros mismos hemos creado los personajes, tenemos también la historia, ¿no?, es una creación colectiva, un grupo, y, nada, estamos muy contentos con la, con el, la, reacción del público y también se llevan esta experiencia del reciclaje de reciclar y de separar la basura lo que es orgánico lo que se puede reciclar el cartón los papeles, la bolsa separar todo ¿Qué tan importante es para Katia de los Eros la participación del público en el tramo de la historia? Es fundamental porque en verdad la solución no solamente está en los personajes sino está en las manos de quienes están aquí viniendo a vernos la solución es de todos no solamente contar la historia y ya me voy y ya después hablo de cualquier cosa es que los niños se vayan primero aprendiendo a reciclar porque cada color a cada color de contenedor va un elemento no es que todos van al verde no es que todos van al marrón entonces primero aprendo y lo hago en escena y luego me voy a mi casa y le digo oye papá ¿por qué no tenemos pues los tres colores también nosotros acá en nuestra casa? entonces la idea es eso creo que es lo más importante despertar en el niño y en el adulto esa conciencia de que tú lo puedes hacer en tu casa y que estás contribuyendo con el mundo también puedes cerrar el caño no te cuesta nada sin embargo se cuenta no de manera didáctica niña, niña tienes que sino que va fluyendo va fluyendo además por el temor que tienen los animales también y la urgencia de comunicarse con los humanos y que no pueden y después ya lo verán finalmente Andrea Fernández resalta los elementos para que S.O.S. Patas a rescate tenga el éxito esperado uy bueno nosotros estamos felices porque el público ha respondido súper bien no solamente se divierten los niños escuchan las risas también de los adultos se divierten y es una obra que por la manera como está narrada es una es como es como una aventura que tú junto con los padres el niño y los padres van pasando de manera episodica es bien claro tiene muchos matices obviamente de las cosas que a nosotros nos han gustado desde niños pues tipo los unis esas películas de aventuras donde es la amistad la que hace y el fortalecimiento de la amistad lo que hace superar las adversidades que en este caso es la dificultad que tienen estos animales de llegar a la gran ciudad para poder darles este mensaje a los humanos entonces y obviamente otra manera otra dificultad perdón de comunicarse con los humanos es porque los animales y los humanos a veces no no se entienden entonces ellos descubren cuán difícil puede ser comunicarse con los humanos y ahí está el reto pues no cómo van a comunicarse con ellos y hacer que entiendan que todo lo que está pasando con los residuos está afectando a los animales y también mañana más tarde cuando ya sea algo incontrolable va a afectar nos va a afectar a los seres humanos si es que ya no lo está haciendo amigos de Escape Cultural no se pierdan SOS Patas al Rescate sábados y domingos a las 4 en el Centro Cultural de la Católica pueden comprar recentradas en Teleticket o acá en la Boletariedad del Teatro solamente hasta el 14 de julio sus amigos de SOS Patas al Rescate los esperamos y como siempre para Escape Cultura informó Luis Alberto Corredor Efio